Auxilio, mi casa se quema, ¿quién me salvará? ¡Yo, goma! ¡Vaya, buscarla, vaya! ¡Corra a buscarla! ¡La trae para acá! Ya, muy bien, ahí está, la primera pareja. ¿Qué superhéroe va a ser usted? Spider-Man. Ya, Spider-Man. ¿Cachó el juego? ¡Vamos! ¡Acción! Auxilio, auxilio, mi casa se quema, ¿quién me defenderá? ¿Quién me rescatará? ¿Quién me auxiliará? ¿Quién me... Auxilio, auxilio, mi casa se quema, ¿quién me salvará? ¡Yo, Spider-Man! ¡Vaya, Spider-Man, vaya, gorra! ¿Cómo tú?